Como la vida el amor es así Nace de la nada y se convierte en todo Nunca imaginé enamorarme así No tenías previsto sentir amor El amor es así Inspirador, cautivador, conmovedor, provocador Y a veces tentación El amor es así Controlador, es dictador, emocionante, apasionante Depredador Y tú, y yo, y tú, y yo Aislaremos con toda la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú, ni yo, ni tú, y yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú, ni yo, ni tú, y yo Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Tenemos el control Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Nada de lo que hagamos ahora es inmoral porque Cupido ya flechó Si el amor es inmortal entonces la inmortalidad nos eligió Tus labios son agua pura y mi mirada ya refleja el camasura Me guste mi nada Pero prefiero la tuya El amor es así Inspirador, cautivador, conmovedor, provocador Y a veces tentación El amor es así Controlador, es dictador Emocionante, apasionante Depredador Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Aislaremos con toda la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú, ni yo, ni tú